¡Muy buenas a todos! Soy yo BRT por aquí respondiendo sobre un reto sobre cómo hacer un drop en menos de 10 minutos, un 2-step drop. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer lo siguiente, pero antes de eso quiero mandarle un saludo a Newer que fue que me puse en eso del reto para poder retar, digo porque él me retó y acepté su respuesta, pero fueron hace como 2-3 meses atrás, pero bueno, seguimos arriba. Lo que tenemos que hacer ahora, vámonos para el FL. Ahora lo que vamos a hacer es buscar lo básico. Cierro aquí y me voy para mi carpeta. De mi carpeta me voy a meter... ¿Dónde está? Bueno, terror drums. Que me llevo esto. No. Este. Ok. De este lo que voy a hacer es que voy a subir el tempo a 145 o 150 como sea, pero mejor lo prefiero ahí. Y vamos a lo siguiente. Tan, 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 tan. A mí me gusta usarlo a tres tiempos, así que me voy a tres tiempos. Paf, paf. No fui más arriba. Y tengo aquí. Déjame ponerle un canal. Paf. Bajo aquí y más o menos por ahí, pero antes de eso necesito un poquito de volumen. Porque así no voy a poderla producir y lo que sea y ya saben. Entonces me voy menos 5, siguiente. No. Ya, eso es. Ok. Y bajo un poco por aquí. ¿Y qué tendríamos? Esto. Ok. Ok. Tendríamos esto. Ahora vamos a lo básico que es Snatted. Snatted. La número 10. Es. Bueno, aunque yo siempre lo he usado, pero nada. Ahora. Me voy para el 4. Bajo aquí. Jazz. Lo dejo por ahí mismo. Bajo un canal. Taz. 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 No. Ahí. Y ahí. Sorry. Y seguimos arriba. Y sonaría algo así. Baf. Ok. Y ahí lo tienen. Entonces, vamos a esto. Impacts. Symbols. Hit hats. No. Scratches. Me voy con ese. Y bajo aquí en la salida. Me lo pongo en el canal 3. Lo bajo un poco por aquí. O no, por ahí. Porque si lo subo un poquito harto y se queda harto, sonaría aperísimo y sonaría feo. Y bueno, desde aquí mismo. Y soltamos a ver el play. Vamos a ver cómo suena el audio. Y ahí lo tienen. Y eso es lo básico. Nada más solo fue la base que yo hice. Y ahora vamos a lo más siguiente que es crear el sub bass. Sub bass. Vamos a reír. Lo voy a poner en el 10 porque sería un poquito desastroso. No desastroso, sino porque ya tengo la costumbre de ponerlo en cada canal. Y bueno, lo que vamos a usar son los básicos que es esto. Home on the driver. Lo voy a subir a un... Un 0.466 con 138. Porque esa es la gravedad sí mismo que yo uso. Bajo el sub bass por aquí. A 37. O a 40. 40, 40, 40, 40, 40. Ok, aquí te 40. Por si acaso tienen que notarlo en ese skin allá arriba. Ok, y seguimos aquí. Y agarramos y nos vamos por el sub bass que lo tenemos aquí. Jeje. Ven. Y para que no me suene así tan... Bueno, eso se hace ahora. Y me llevo aquí. Ok. Y digo... Tash, 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 tash. Ok. Por aquí, por aquí, paf. Ok. Vamos a ver. Y sonaría algo así. Ja, joder. Así. Ahora sí. Ve más o menos así está en su misma esquina. Y seguimos con el otro que es el siguiente. Que es... Estamos por aquí para que el sub bass no me suene tan... Ja. Notificación. Y seguimos aquí. Ok. Y ahí lo tiene. Y así es como yo lo uso. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Cha, cha, chacatachán. Ok. Y ahí está. Y... Copio aquí. Y vamos con el más... Bueno. Sonaría algo así, por si acaso. Vamos a ponerlo afuera. Aquí afuerita. Afuera en su escritorio. Y solo haría algo así Ok Y ahí está Y solo fue un básico Lo sencillo Y ahora vamos con el rey Del growl El rey del growl Nos vamos para Serum Y vamos a crear un sub bass Bueno, el sub bass Bueno, que hago aquí, pego aquí Y tenemos esto Subimos un canal Ahí arriba lo dejamos Y hago esto Bajo aquí Etcétera, etcétera, etcétera Y soltamos play Y sonaría algo así Bajo do Doctava Ok Suelto esto aquí Y aquí lo tenemos Lo primero que hago En el 11 Voy aquí Agarro aquí Me meto aquí Cuatro cuadros Cuatro cuadros Bajo aquí abajo Dash ¿Y qué hago? Esto lo pongo más o menos por aquí Y altero un poquito para acá Y tendríamos esto Y tendríamos esto Con el sub bass Y para que no sea tan seco Un poquito reverto Agarro yo Agarro yo Y aquí lo tienen Y lo suelto aquí afuera Y tendríamos esto Jaja Sorry, sorry, sorry Espérate Antes yo darle a play Se me olvidó sacar esto Aquí, 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 aquí Aquí Y aquí Ok ¿Qué hago? ¿Cómo sonaría más o menos? Así Y ok Y soltamos afuera Y escuchamos Y seguimos Bueno, ya como te digo Aquí termino Pero antes de cerrar Quiero sortar un chance Que más o menos este No, este Agarro yo Lo pongo en el 2 Porque ya que el 2 Antes lo ocupaba Para el hatch Pero ya no lo quiero ocupar Porque Esto es una prueba Y Sortamos a ver Y probamos Ok Y si quieren hacerle Juegos Un rejuego Yo voy a agarrar aquí Tas, tas Y afuera Paf Y Agarro yo Déjame ver Tas Tas Ajá Ajá Ok Y para abajo Para abajo Ok Y ahí lo tienen Yes Que es Lítido Y aquí Joder Déjame hacerle Otra multiplicación Por aquí Para que Se quede al bol de arriba Tengo un rejuego Y tendríamos aquí Música Música Estaré subiendo El rejuego Va a ser a A este productor Nuevo Que se llama 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 Creo yo que era Alex SGA Se llama Algo por ahí No sé Pero Lo meto ahí Y bueno Está Gianmarco Que es Su nombre De productores Es 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 Bueno Gianmarco Ya Que es Metaniu Y el otro Sería Chaos Que el productor Se llama Chaos 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 Ya Listo Y aquí Cierra el video Y que la pasen bien Chao 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 Estúpidos Vendedores Música 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 Todas son iguales Música Música